Ok, gracias. Tenemos que iniciar porque de ahí tengo que irme a otro lado, así que por favor avanzamos. Y vamos a ver, esto es, que son un tipo de gusanos, ustedes saben los planos, que a veces nos dan problemas y están dentro del grupo de enfermedades tropicales desatendidas, que son muy frecuentes en esta parte del mundo. Y para hablar solamente de la septiciasis, ahí están los ángeles, los psicosépanos, los ocinarias y todo lo que dice ahí, que casi todo hay acá, pero básicamente vamos a hablar de estas dos psicosépanos dentro de las que vamos a tocar. Entonces es una enfermedad desatendida, tan igual como la que ya hablamos la otra vez, que era la hipoplasiasis y la hipoplasiasis, así que me han dado puras enfermedades desatendidas. Las enfermedades o benictos, ya sean benictos, platenictos o trematodes, siempre van a estar presentes, mientras vivamos así, mientras tengamos las condiciones en las cuales la mayoría de la población en el Perú se desenvuelve, nunca se van a ir. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a convivirnos con ellas en muchos lugares en los cuales va a ser imposible erradicarlas, ¿verdad? Y dentro de las sesorías, es lo que voy a conversar en esta charla, hay mayas, pero podemos ratificarlas cuando nos dan problemas los adultos, los verdes adultos o los gusanos ya adultos, que son básicamente desde acá. Ahora, la teniasis, la hipoplasiasis y la heminolepia, que son tres tenias que podemos alojar, pero las formas adultas. Ahora, no solamente los adultos no van a problemas, también no van a problemas las fases larvarias. Y digamos que la fases larvaria es más fea todavía, porque es mucho más compleja la enfermedad. Y ahí están la diarquidosis y la ciclicercosis, ¿verdad? ¿Qué son estas de acá? La diarquidosis y la ciclicercosis, que son las fases larvarias de este gusano que ya está desarrollado de este adulto, que es el verme adulto que está viviendo en colóquio y en todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases asociadas para que en una población haya sectoriales? Primero, el fecalismo. Como les decía, la segunda diapositiva, mientras el tiquito viva en un lugar insalubre, ¿tiene la posibilidad de producirse el fecalismo y la mayoría de las sectoriales se transmiten así? O si no, ¿han comido carne bovina o porcina irritada con larvas o pescados o sin congelar también con larvas? Tiene que ver la edad también con individuos, los mismos propensos, el nivel socioeconómico y, lógicamente, alguna vez que se tenga buen nivel socioeconómico, la carece de labios higiénicos fundamentales es un factor de riesgo también, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de los cestodes? Los cestodes, que en realidad son los periódicos, son los periódicos, son los periódicos, y no segmentados. Vamos a ver más para detalles, que tienen protóticos, que son unidades de las cuales se pueden cortar y el cesto de no pierre insalubridad. Son acelerados, o sea, no tienen una cabida dentro, no tienen un tubo digestivo, son hermafroditas, a diferencia de los nematodes tipo hasta y tipo tichuris, que necesitan el limacho para poner huevos. En cambio, los cestodes no necesitan a nadie. Ellos mismos se bajan y son hermafroditas. Y el desarrollo de nuevo, larga y adulto, como vamos a ver más adelante. El adulto, generalmente, es decir, el cesto de adulto, va a estar en el tubo digestivo de los periódicos, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, este es un cesto de plástico. Aquí está la arteria sólido, que tiene gachitos, y la arteria salinata, que no tiene gachitos. Y aquí está el hipilogonio, que no tiene ni gachos ni ventosas, sino tiene unas estructuras que se llaman en botrilillos, que están aquí plegados, y cuando se abren son más o menos así como estos. Entonces, algunos se van a presentar con ventosas, y casi todos. Son estas ventosas que sirven para adherirse a los intestinos. Otros, como esta de aquí, una doble cadena, una doble línea de gachos. Y, como les decíamos, el hipilogonio detiene los otrilillos. Después tiene un cuello, que no es un cuello como el de nosotros, que solamente es el pasaje de la cabeza al cuerpo, sino que tiene una función muy especial porque a raíz del cuello y para abajo empiezan ya el cuerpo o el estróbido, que está segmentado y ahí están los proglótidos, que pueden ser maduros, maduros y grávidos. Y ahí empiezan a lograr esos problemas porque necesitan eliminar las heces y es una forma de discriminación de la enfermedad. Entonces, las heces no tienen un tubo digestivo. Se alimentan a través de este momento, aquí. Y tienen movilidad, se pueden mover y, como habíamos dicho, son hermafloristas, ¿verdad? ¿Cuáles son las prevalentes sectoriales? Si a uno le preguntan, oye, ¿cuáles parásitos son más frecuentes en el Perú? Definitivamente los protozoarios son mucho más frecuentes, ¿verdad? Entre huevas, el llave y todo lo demás. En segundo lugar van a estar los nematodes, tipo enteroides milulares, que casi el 100% de los peruanos hemos tenido en alguna vez en nuestra vida. Y un pequeño conceptaje va a ser ya eñas, ¿ok? Esto es lo que ya estamos, ¿no? Y vamos a hablar en esta charla de dos, dos, básicamente, testores. El filobotio y el vinoletis. Luego terminamos eso y seguimos con lo demás. Entonces vamos a hablar del filobotio. Y para hablar del filobotio tenemos que saber cómo se transmite. Y aquí ven ustedes un pedazo de carne, de salmón fritísimo, ¿verdad? Naranja, como tiene que ser, o una trucha naranja también. Ustedes saben que las truchas, cuando están en el genio allá en la sierra, son blancas. Pero un par de semanas hacen que se las vengan, que vengan a la colorante y se ponen así naranjitas. Y uno las compra y dice, ¡qué bien! Y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, a salvo nada. No, es puro colorante, después lo ve. Entonces, el filobotiasis es una zoonosis que tiene en los peces. Pero no es la única, hay otras zoonosis parasitarias como la paroonosis, y la zoonosis, anisatiosis, pero aquí está la filobotiasis, ahí está. Entonces, el filobotio, la teña más grande que puede para el terreno porcumano, ¿ok? Hasta 25 metros el récord, pero promedio en 15 metros, nada más una cosa así, ¿verdad? Entonces, aquí en el Perú hay filobotio, definitivamente hay filobotio. Hay filobotiasis, pero hay un filobotio de agua dulce y un filobotio de agua de mar, ¿ok? En el Perú, generalmente, está asociado a agua de mar. O sea, hay un pez marino, y está la coquinoa, la corrida, la chovega, pero hay un largo, etcétera, para poder escoger, ¿verdad? En Chile también es eso, porque tiene un poquito de nuestro mar, pero en ellos está más dirigido a lo que no son los animales, ¿ok? Pero hay filobotiosis, sí hay filobotiosis. Donde, desde cuando existe la evidencia del filobotio humano, aquí, desde 1000 a 4000, antes de Cristo, ya había filobotiasis en el Perú. ¿Cómo se sabe esto? Por la evidencia de coproyectos en algunas momias peruanas, perdón, o por algunos restos de los primeros humanos que probaron en Perú, en el cual ya había filobotio en esa época, ¿verdad? Esta es la foto de un huevo del filobotio recuperado en el coproyecto que estaba solidificado en el cuerpo que encontraron. ¿Dónde hay filobotiasis en el Perú? Aquí está. Todos estos lugares han recortado filobotios. Y uno dice, oye, pero mira, ¿y acá? ¿Por qué? Si aquí está lejos del mar, ¿cómo va a comer pescado? Lo que pasa es que se ha visto que la mayoría de veces está asociado a los peces de la costa, pero los peces de la costa también se llevan a la sierra y se llevan congelados, ¿verdad? Así que, otra vez los calientan y no los comen insuficientemente cocidos y también puede ser la transmisión. Entonces, en la costa o chala, generalmente la violencia es 2%. Eso quiere decir que bajamos a 100 y menos, le hacemos el estudio, y dónde hay el rol anterior. Lógicamente la violencia del pecho es mucho menos, pero tampoco es cero. En promedio, en todo el Perú, una prevalencia de 1.8 más o menos. El filobotio no es una teña nuestra, no es una teña de los humanos. En realidad, el operador del clínico es el lobo baño, y el lobo es el que tiene la teña. Normalmente debiera tener la teña, sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se contagia al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué de una teña del lobo baño no se puede transmitir al hombre? Porque el hombre se contagia al consumir pescado crudo. ¿Santamente se dice? No, pero también ya comemos sushi y cada vez más comemos mani. Entonces, ahí está el pescado crudo. Una vez que el huevo llega al intestino, ahí los subintestinos y tienen la gordura, y en el coles se fija a la glucosa intestinal y acá, se fija ahí. Y a partir de ahí empieza a crecer el filobotio, ¿no? Este filobotio necesita dos operarios intermediarios, como vamos a ver más adelante. Ahora, ustedes saben que hay varios, pero generalmente hay dos filobotio. Hay filobotio un lato, que es de agua dulce, y filobotio un pacífico, que es de mar, ¿verdad? Es pacífico. ¿Cuál es el filobotio? El filobotio un pacífico. No se describió, me acuerdo, el filobotio un lato, ¿ok? Pero es en Chile y sin otros lugares. Pero pacífico para nosotros, todos, a pesar de esto. Hay un reporte que dice, sí, que hay filobotio un lato en el Perú y está reportado en otro lugar, pero no, después se hizo los estudios más certeros y se determinó que hay un filobotio un pacífico. El tema está en que el filobotio un lato es el que causa disminución de la vitamina B12 y, en un espectro ya mucho más severo, una anemia megaloblástica. Pero el filobotio un pacífico no, no tanto, no le gusta tanto, no es tan ácida para consumir nuestra B12. Así que, por eso es que, generalmente, no vemos anemia megaloblástica producida por cetoiasis con el filobotio un pacífico. Pero en otros países, sí lo ven, ¿ok? Entonces, más o menos, este es el ciclo de vida que vamos a explicarlo rápidamente. Este es un hospedero que por ahí tiene la teña, tiene quince o veinte metros de teña, y esta teña se desprende de sus últimos prolóticos gravios y salen en las heces. Y salen, ahí están los prolóticos, son liberados, y cada prolótico hay cientos de huevos, ¿verdad? Entonces, este huevo tiene que caer en agua, si cae en el suelo, si cae en una lecrina, en un pozo ciego, se mueve, no pasa nada. Pero tiene que caer en hígido, en agua, y si es un ciclo de otro lado, tiene que caer en agua dulce, y si es un pacífico, tiene que caer en agua de mar, ¿ok? Y una vez que el huevo está ahí, en su huevo violonado, sale un elemento que se llama cobrecidio, y ese cobrecidio, ya en el agua, empieza a nadar, y se mete dentro de un cobrecidio, y ahí se desarrolla de cobrecidio a prosercorio. Y este cobrecidio, que generalmente estaba en el zooplato de las robertas marinas, tiene que ser ingerido por un pez, que puede ser más pequeñito, y este pez, a su vez, tiene que ser ingerido por un pez más grande, ¿ok? Entonces, el cobrecidio empieza su desarrollo, y al final queda como una larva prosercoide, así se llama, que es la forma infectable para el hombre, y está en el tejido, en la carnecita del pez, que está vivo, ¿ok? Entonces, viene el hombre, y come carne de pescado insuficientemente cocida, y ya está, ingiere la larva prosercoide. Ahí está, entre sus pescados no lo ven bien, pero aquí está su larva, ¿ve? Ahí está, aquí lo ven mejor. Ahí está. Esta larva se la come, ¿verdad? El ceviche, monstruo. El limón no destruye la larva. Entonces, ahí está, la larva prosercoide, ¿verdad? La larva prosercoide es la forma infectante para el hombre. Ok, entonces, una vez que llega el intestino, hemos dicho que se desenquista, y ya se empieza a fijar en la velocidad del intestino delgado, y de ahí va a empezar a tener muchos síntomas, ¿verdad? No lo ha dominado, incluso dolor de diarrea, y empieza ya a eliminar prolóticos, esos pedacitos se cortan y se eliminan en las heces. Pueden tener los inofilias en el 41% de los casos. A veces se fijan muy cerca en el nodeno, y pueden producir bacterias agudas por su función de la capilla de la ampolla de batia, o si no, se ha visto que producen otro tipo de problemas también cerca al colélogo, ¿verdad? En un estudio que se hizo en la costa del Perú, se encontró que de todo lo que tenía el distributivo de un pacífico, 28 de los 28 pacientes tenían el precedente de comer ceviche. Bueno, igual, o sea, que levanten la mano los que no han comido ceviche, entonces nadie la levanta, todos los peruanos hemos comido algunas veces en nuestra vida. ¿Cuáles son las manifestaciones en niños? Generalmente, dolor abdominal y o dolor abdominal y diarrea, son los síntomas más latentes. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, hay que buscar en las heces los proróticos, y si no encontramos los proróticos, por lo menos encontramos el huevo, ¿ok? Entonces se pueden encontrar los proróticos en las heces, o se pueden encontrar los huevos en las heces, y aquí se hace el diagnóstico. El tratamiento, el tratamiento de elección de la, este, que es este, 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 el pirogotium, es práctico antel, ¿ok? 5 miligramos por kilo en una dosis simple y ya está. Una sola dosis incógnita, 660 kilos es 600 miligramos, justo lo que es la tabela que trae el práctico antel, y ya está, el paciente se considera curado. El tema está en que muchos pacientes no saben que tiene el lobotil y se encuentra accidentalmente cuando resulta en el examen por otra causa. ¿Cómo se previene la, 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 la miligro botriales? Bueno, una posibilidad es que cocines todos los pescados que vas a consumir. Eh, en otros lugares es fácil porque ellos no hacen ceviche, entonces todos lo cocinan, pero aquí, en zonas como esta, en donde el consumo del pescado crudo, que es la norma, comemos ya de leche, sushi, ceviche, y todo lo demás, se tiene que congelar, porque el congelamiento también mata la larva, no solamente el calor. Si está muy congelado, se muere. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la norma en la Unión Europea para los pescados que vienen de esta parte del mundo para que no se contagien ellos de 20 grados de años? Que haya estado congelado a menos 20 grados estilos por lo menos 24 horas. Si se garantiza que un bloque de pescados ya salió de acá y de las costas de Sudamérica a Europa y ha estado congelado más de 24 horas a menos 20 grados estilos, está bien, es seguro para contar. Los norteamericanos son un poquito más sencillos. Ellos dicen, no, tienen que estar a 20 grados por 7 días. O si no, a menos 35 grados por 15 horas. Entonces, el congelamiento sí mata la larva. Pero el jugo de limón, los ajíes, los rocotos, ni nada de eso mata la larva. Así que, en nuestro servicio está como un nivel de los alcoholes vivo. Y vamos a hablar de Imenoletial. Y tenemos dos Imenoletes. Ahí están, lo conocen, ¿verdad? Subes rojas y todo lo demás. Hay dos Imenoletes. La Imenoletes nana, voy a llamar Imenoletes o Teneas nana, porque es chiquitita nomás, mide 3 a 4 centímetros. Y la Imenoletes química es 10 veces más grande, le mide de 30 a 50 centímetros más o menos. Entonces, esta es la Imenoletes nana, y es un centro que es nuestro y solamente nuestro. No necesitan tener los interferidos. Es la única teña que infecta al hombre, de 30 niños, pero que no necesitan ser intermedia. Ni un pescado, ni la vaca, ni el cerro, no necesita a nadie, ¿ok? Entonces, tiene cuatro lectoras como el maíz, tiene una cordana de ganchitos, de un sol anillo, y su cuerpo más o menos va a tener 200 progrótidos, y cada progrótido va a tener vecino a 200 huevos. El 20 días ya está maduro, donde comemos el huevo, y empiezan a originar los progrótidos y empiezan a salir en las piezas. ¿Ok? El frente del norte, donde hay que tenerle de finada en todas partes. Si hay que tenerle de finada, en el Perú, que todo el Perú casi ha sido reportado. El Oriente no está muy reportado, pero es porque no hay, probablemente lo hemos reportado porque está muy lejos. Es mucho más frecuente en niños menores de 8 años. En la sierra el 16% van a estar infectados, en la costa 13.5 y en la selva 1.3 de penana. Entonces es más frecuente en la sierra y en la costa del medio ambiente. ¿Cuál es el mecanismo, o perdón, el ciclo de vida de menores de enana? Es facilito. Aquí está el hospedero que tiene en su intestino la teña, una teña enana, que tiene más o menos 3 a 4 centímetros y está eliminando proglótidos y esos proglótidos salen al exterior y ahí sale el huevo. Y este huevo tiene que ser inscribido nuevamente por un humano. Es una transmisión pecar oral. Y ya está. Entonces otra vez el huevo entra, se desequiza, se une a las biosintestinales, crece, como se va a producir, no necesita nadie, y empieza a poner huevos en los 20 días. Ya está. Es un ciclo de muerte simple. Parece un platelito, parece un oxido, ¿verdad? Pero eso es una teña. Entonces, los huevos ingeridos van a llegar vía oral al intestino, más o menos. El huevo va a subir 10 días en el medio ambiente, pero también hay una infectación interna. O sea, el huevo no sale, se queda ahí, y ya empieza a salir el intercoide. Y el intercoide se da cuenta que se puede prender a la velocidad. Y se prende, ya no sale. Entonces ya no ves el huevo que está acá por acá. Algunas veces, este huevo es ingerido por un coedón, pero generalmente los coedores también pueden tener ingeres y nana. Pero es una teña que no necesita ningún problema de tener, no necesitamos al huevo para nada. Coedro patogenialista, una minería de nana, pegadita ahí y con todo eso suelto. ¿Por qué la minería de nana no da síntomas? Tienes algunos mecanismos. Pero también un mecánico, porque el disercoide se prende ahí. También hay enterística usada por el escóide de los parásitos. Y también algunos dicen que hay una acción tóxico alérgica, porque a veces nosotros absorbemos las toxinas del parásito, ¿no? Y eso también puede provocar alteraciones. También el número de parásitos de minería de nana puede ser de alimentación masiva. Así que cuando más paréntesis haya, más problemas puede haber. ¿Cuáles son las alimentaciones físicas? Dolor de barriga, neclerismo, placulencia. Y algunas veces, diarrea. En pocos casos se ha reportado que causa una diarrea profusa, que causa deshidratación. Entonces, ¿puede haber un solo parásito? O puede haber cientos o miles. Depende de cuántos huevos el paciente ha ingerido. ¿Cuál es el diagnóstico que se encuentra en estos huevos? Que son los huevos típicos en la CES. Y presentando bambuelones polares. Esa es la característica del huevo de minería de nana, que lo diferencia de la minería de nana. El tratamiento de minería de nana es práctico alto. Pero una osis alta. De 15 a 25 miligramos en dosis únicas. ¿Se acuerdan? Que para el tributo de minería de nana es nada más. El cambio para la minería de nana es más. Es 15 a 25 miligramos en dosis únicas. Por kilo de peso. Y también hay alternativas. Mitozanida o albincasol. Pero el tratamiento de elecciones práctico antiel, como casi en todas las tenas. Y ahora hablemos de la minería de instituta. La minería de instituta ya no es una teña nuestra. Ya no es una teña de los humanos. Es una teña de variedad de los corredores. De rato rato, de rato músculo, de la codón y todos los demás. De los rato de los pericotes. ¿Ok? Entonces, la minería de instituta también es un sexo cosmopolita. Está en todos lados. Pero necesito un hospedero intermediario para terminar su ciclo. Eso se llama heterocéntico. ¿Ok? ¿Cuáles son los operadores que hicimos? Aquí está. Roedores. ¿Y cuál es el hospedero intermediario? Son actores como generalmente. Corbocos. Ahí está. ¿Es que corbocos? ¿Lo han visto alguna vez? Sí, no. Definitivamente. Cuando yo estaba en esta universidad, lógicamente, yo soy San Martín, no soy hipogrado. Comía, pues, aquí. Entonces, para comer, para allá. ¿No? Sí, para allá. Es una teña de colita, lógicamente. Yo supongo que habrá de estar mucho mejor. Pero, de ese corte, compramos un poquitito en el arroz. Pero, supongo que nunca nos vienen en el sexo divino. Pero, vamos a ver. ¿Qué otro hospedero intermediario puede alojar a la larva de la minería de instituta? La sinosila tióquica también. La curva de la rata también podía alojar. Este es un estudio en Lima, Lima, Perú. Acá. Y se observó muchas ratas y se vio quiénes tenían sexo divino y quiénes tenían en el primer minuto. De todas las razones que capturaron, el 82% tenía la larva, o perdón, la teña en el primer minuto. Y uno, perdón, y 85% tenía la sinosila tióquica. ¿Ok? Ahí está. O sea, nuestras ratas de Lima están muy paracetadas por la minería de instituta. Y casi todas tienen senosila tióquica. O sea, que podría ser muy intervenida en el ciclo biológico. Aquí está. Entonces, ustedes ven aquí a la teña. Tiene cuatro ventosas. Esta, en la misma minuto, no tiene ganchos. El huevo es esférico. Y aquí está el cilicercoide, que es el que va a estar en los artrófobos. Entonces, este es más o menos el ciclo del día del primer minuto. Partimos de un roedor que está con la teña, que es una teña más grande, más grande, 30 centígrados más o menos. Y este roedor elimina prorótidos. Y en esos prorótidos están estos granos huevos. Estos huevos tienen que ser ingeridos por un artrófobo. ¿Ok? Por un borboco, por una pulga, por una cucaracha, por un artrófobo o por dos mincercos. Y ahí, dentro del artrófobo, se desarrolla el cicerco. Ahí está. Y ese cicerco tiene que ser comido por el roedor. Entonces, cuando el roedor come la avena con borbocos, el arroz con borbocos, o algún otro alimento con borbocos, se come el borbocos que tiene la tosfera, el cicerco, ahí. Y se contagia de teña. ¿Dónde estamos nosotros, entonces? Nosotros somos un hospedero accidental de la teña. Cuando nosotros nos comemos el corboco, cuando nos comemos la pulga, cuando nos comemos la cucaracha, comemos el cicerco que está dentro del artrófobo y también nos acompañamos. ¿Ok? Entonces, nosotros no somos el hospedero definitivo, como somos los hospederos accidentales. Nos trae su teña el roedor. Entonces, cuando el hombre tiene el parasitismo o la infección de corióperos o borbocos, nos viene inmunidad tisular. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da? Dolor abdominal, diarrea, irritabilidad y también nos da clurito. ¿Ok? Y aquí está. Esta es la hematitis diminuta y esta no tiene en los polos nada. Se diferencia por eso de la hematitis nada. Y el medicamento de la infección también es francicuante. Y la dosis la misma que es para la hematitis nada. Quinta, veinticinco milagros por kilo en dosis única y ya está. Entonces, hemos repasado una teña del pez. O sea, nuestra, pero que tiene que pasar por unos pedidos que es el pez. La de suelo según pacífico. Una que tiene que pasar por un roedor que es diminuta. Y otra que tiene que pasar por nadie. Por nosotros somos más pedidos de la misma, la más nuestra de todos nosotros. Entonces, el cielo sacramado, ¿verdad? Es el cielo de Ayacucho.